Ejercicio de lanzamiento de misiles El campo de tiro Médano del Loro, en Mazagón, Huelva, ha sido el escenario de un ejercicio de lanzamiento de misiles realizado el pasado 12 de noviembre La unidad estuvo integrada por la novena batería Patriot, la sexta batería Hawk, las unidades de mando y control y apoyo logístico La sección de evaluación de la unidad de reparaciones y la unidad de transmisiones del mando de artillería antiaérea Patriot, Hawk y Mistral fueron los protagonistas del ejercicio en el que se realizaron disparos nocturnos y diurnos para llevar a cabo un supuesto táctico de defensa antiaérea Estas maniobras han servido para evaluar el grado de instrucción del personal, la operatividad del material y certificar el adiestramiento orgánico de la dotación de la novena batería Patriot que próximamente desplegará en Turquía